Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol. Como estáis viendo el título, hoy vamos a hablar de mis camisetas de la Liga Smartband, la segunda división española, que es una liga que a mí me encanta, me flipa y tengo algunas camisetas. Es verdad que no tengo tantas como me gustaría, pero bueno, poco a poco vosotros vais a ir viendo en el canal conmigo cuando me voy comprando más y más camisetas de fútbol. Como siempre, antes de empezar el vídeo, te aconsejo que le pegues un like, que te suscribas al canal, que me sigas en mi cuenta de Instagram porque por ahí es donde suelo poner cuando subo vídeo, cuando hago directo y ya pues te lo quitas y ya puedes disfrutar el vídeo tranquilamente. Así que bueno, sin más, vamos a empezar. Comenzamos hablando de la equipación del club de fútbol Fuenlabrada, que es una ciudad muy cerca de donde yo vivo, de hecho yo viví ahí hasta los 6 años y es un equipo del que soy socio y por eso, por ser socio, me regalaron, entre comillas, esta camiseta. Yo pagué, como ya he explicado varias veces, por hacerme socio 60 euros solo, en el fondo, que es donde peor se ve, pero 60 euros por todos los partidos de la temporada, que son muchos, y además te regalaban esta camiseta, por eso estoy súper contento con la equipación. Pese a que es una camiseta que a mí no me termina de convencer, porque tampoco tiene cosas súper novedosas, evidentemente sin nombre y sin número, me gusta por eso. Muchos me habéis dicho cuando hice la review que es una camiseta que os gusta mucho porque es como muy simple y muy elegante. A mí me termina de aburrir un poco, pero es verdad que le cojo cariño por eso, por la historia que tiene y es verdad que ahora que me lo habéis dicho sí que es una camiseta que mola. Aún así, un poquito sosa, pero por la historia que tiene detrás, es una de mis equipaciones favoritas. Y bueno, pese a que la publicidad no es la mejor y me la podía haber comprado con nombre y con número, sí que le tengo cariño a la equipación del Fuebla Brada. Pasamos ahora a la equipación del Alcorcón. Yo no sé de qué año, pero bueno, estas también las enseñan en el canal y es que yo jugué en un equipo que se llama Rayos Serranillos, ¿vale? Y eran escuela del Alcorcón y por lo tanto durante ese año nos dieron las camisetas del Alcorcón. Aún así, yo me la pongo a veces y nadie se da cuenta de lo de la manga y parece una equipación del Alcorcón. Bueno, yo llevaba el número 26, también lo explica en el canal porque yo jugaba en el juvenil B y entonces del 20 al 40 era para los jugadores del B y yo cogí el 26. Y bueno, una camiseta roja que está bastante bien, o sea, me parece muy simple, pero me gusta este color de rojo, a mí me encanta, o sea, oscuro, no tan chillón y luego con las cositas estas negras, el cuello está bastante bien, las pretinas y una equipación que mola. Aunque personalmente me gusta mucho más la primera, ¿vale? Esta amarilla, pese a que a mí la amarilla no me gusta, el cuello este en azul mola un montón. Es verdad que las pretinas se podrían aprovechar, de nuevo con el número 26 que ya está un poquito gastado y lo que mola de esta equipación además es que trae aquí el escudo de Alcorcón, no sé si lo veis bien y aquí trae una inscripción, ¿vale? A ver si lo podéis ver aquí, que pone siempre hasta el último minuto del último partido. Una equipación que es muy, muy básica de Rhea, pero me gusta bastante, la verdad, o sea, y encima eso pues también le tengo cariño por lo que digo porque me recuerdo los años que jugué ahí, me queda ya pequeña, pero bueno, de vez en cuando me la pongo y creo que las equipaciones de Alcorcón de ese año, pese a que sean un poquito simples como suelen ser todas las de segunda, están bastante bien. Vamos ahora con la equipación de uno de mis equipos favoritos de segunda división, que es el Elche Club de Fútbol, ¿vale? Este equipo de Alicante y bueno, esta camiseta es verdadera, es original de la página Classic Football Search y está bastante bien. Evidentemente me la compré sin nombre y sin número para que saliera guay, pero bueno, se nota un montón que es de buena calidad, que es verdadera y está bien, o sea, es una camiseta del Elche, sin más, muy básica. Me la decidí comprar sin publicidad con Kelme, el último año creo que fue antes de que Kelme cambiase a Hummel y bueno, no aporta nada nuevo esta camiseta, pero como no tiene ninguna de Elche y es uno de mis equipos favoritos, pues quería tenerla. Otro de los equipos que me gustó un montón y que ojalá vuelva primero dentro de poco es el Zaragoza, porque yo cuando era pequeño crecí pues viendo a los hermanos Milito, crecí viendo a de Alessandro, no sé, o sea, me traí muy buenos recuerdos el Zaragoza y bueno, pues me decidí comprar esta camiseta en DHgate, que me salió muy muy barata, creo que eran menos de 10 euros y bueno, pues tiene bastantes fallitos, tiene muchos hilos sueltos, no está del todo bien, evidentemente viene sin nombre y sin número, pero bueno, está guay, además no tengo ninguna camiseta de Mercury hasta que no me vino la equipación, no desconocí esta camiseta y el patrón, pese a que es muy sobrecargado con estas líneas aquí azules, luego todo el tema gris, me recuerda como una retro y me encanta, la verdad, con la publicidad en Rosita que también queda muy muy bien y es una equipación de la que no hay reviento en el canal, pero que si pasan los años y ya se vuelve un poquito más antigua, sí que me gustaría traer porque mi opinión está bastante bien y como digo, no la hemos analizado en el canal. Bueno, estamos ya llegando al final del vídeo, no tengo muchas camisetas de la Liga Smart Bank, pero bueno, si te gusta mucho este tipo de contenido puedes dejar un like, suscribirte, para que yo poco a poco vaya creciendo, si tenemos suerte de sacar algún eurillo de YouTube y poder irme comprando camisetas que vosotros me digáis y si son de la Liga Smart Bank mejor. Vamos entonces con la última, y en este caso es la equipación del Español, que me la compré con Gouley. Que sí, el Español no está en segunda, pero quería hacer la broma, no sabemos si el año que viene va a estar en segunda, así que bueno, igual me toca actualizar este vídeo. Vamos ahora con la última, ahora sí de verdad, que es mi camiseta favorita. A ver, no os enfadéis los del Español, que yo os quiero mucho, coño, si a mí me gusta mucho el Español y Gouley me encanta. Pero bueno, ahora sí, vamos con la última. Como visteis la semana pasada en el vídeo de la review, que la tenéis en la descripción, ahora os dejo el link. Esta es mi camiseta favorita de segunda división del Deport de este año. A mucha gente no le gustan las rayas horizontales, yo como no soy del Deport, pues me gusta, creo que queda mejor. El escudo del Deport ya os he dicho que es de mis escudos favoritos, y me la compré con Xavi Merino, que bueno, pese a que es un futbolista que tampoco sigo mucho, lleva el número 16, que es mi número favorito, y por eso me la decidí comprar, la verdad es que mola un montonazo. El cuello este es el mejor que tengo, sinceramente. Y no sé, me encanta la camiseta, es falsa como todas, pero a nivel de tejido está bastante bien. Y es de mis camisetas favoritas, sinceramente, no solo de segunda, de segunda es la favorita, sino de toda mi colección de camisetas, el Deport Secuela, entre las 10 primeras, como también visteis en un vídeo que también os voy a dejar en la descripción, y así hacemos el spam completo. Así que bueno, hasta aquí este vídeo sobre mis camisetas de la Liga Smart Bank de la segunda división española. Ya sabéis que si os ha gustado mucho, podéis dejar un like, suscribiros al canal, sé que es muy pesado, pero cuando estás aquí dándole caña todos los días, pues te motiva a crecer, ¿no? Te motiva a empezar a subir suscriciones, en likes, y todo esto depende de vosotros. Yo me lo voy a seguir currando, yo voy a seguir trayendo vídeo diario, haciendo directo los viernes, pero tú le tienes que dar a like, suscribirte, comentar, activar la campanita, pasarle el vídeo a los amigos o familiares que tengas de algún equipo que hayas visto aquí atrás, o de la Liga Smart Bank que le guste. Y sin más, chicos, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Adiós! Oye, sígueme en Instagram, JuanM6YT, que también pongo cositas por ahí, guay, y suelo avisarle cuando hago directo. Venga, adiós. No cortes, porque tenemos que hacer la miniatura.